Video viral. Un soldado ruso, sí, sólo uno, fue capaz de liquidar a una jauría enemiga. Un escondite fue convertido en humo y escombros en cuestión de segundos, luego de la audacia del soldado ruso quien detonó el lugar tras escabuirse entre las hierbas. De hecho, el video lo verás ahora mismo. Ha sido uno de los más comentados en las últimas horas, pues algunos hablan de cómo los rusos han superado la ficción de Hollywood. La guerra parece tener ya a un ganador y actos como los del soldado ruso son un símbolo de esta victoria. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un video que dio la vuelta al mundo. Las imágenes captadas por un dron revelaron un acto de valentía y estrategia que pocos podrían imaginar. Un soldado ruso, moviéndose con la destreza de un cazador en su territorio, se acercó a una vivienda en la República Popular de Donetsk, ocupada por soldados ucranianos. Un escondite que fue convertido en humo en cuestión de segundos. Con una precisión que reflejaba tanto su entrenamiento como su determinación, lanzó una mina antitanque a través de una ventana abierta. El silencio se quebró con una explosión que iluminó el cielo, destruyendo la casa y eliminando a los enemigos ocultos en su interior. La historia capturada en video rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue tema de conversación en diversos foros de discusión. Los comentaristas se maravillaban ante la audacia del soldado ruso que se había arriesgado enormemente para llevar a cabo su misión. De hecho, compartiremos ahora mismo el clip y sacarás tus conclusiones. Esto te hará preguntarte si la guerra es como la pintan en Hollywood. Esa en la que Occidente suele imponerse a sus adversarios. Esta vez, en cambio, la historia ha sido otra. Según los informes de los canales rusos de Telegram, el soldado sobrevivió a la explosión, aunque sufrió una conmoción. Su acto no solo demostró su valentía, sino también la eficacia de las tácticas rusas en el campo de batalla. Este no fue un acto aislado. En los últimos meses, las fuerzas rusas han intensificado sus operaciones en la región utilizando armas de alta precisión y de largo alcance para atacar instalaciones militares y bases aéreas ucranianas. Estas ofensivas se han llevado a cabo en respuesta a los intentos del régimen de Kiev de dañar instalaciones críticas para la economía rusa. El Ministerio de Defensa ruso ha declarado que todos los objetivos de estos ataques han sido alcanzados con éxito. La narrativa que Kiev ha tratado de impulsar acusando a Rusia de atacar deliberadamente objetivos civiles ha sido desmentida repetidamente por las autoridades rusas. Fotos y videos desde Kiev han mostrado la destrucción causada por misiles de defensa antiaérea ucranianos que cayeron en zonas urbanas. Una consecuencia directa de la desesperación y la falta de coordinación en las filas ucranianas. En el contexto más amplio de la guerra, las fuerzas rusas han llevado a cabo operaciones significativas en varias provincias ucranianas. Explosiones se han reportado en Kiev, Nikolaev, Daneprop Treprovsk, Kiriboy-Roch y en las provincias de Kharkov, Sumy, Cherk, Kasi y Poltava. Cada ataque ha sido planificado meticulosamente utilizando inteligencia de última hora y tecnologías avanzadas para maximizar el impacto y minimizar las bajas propias. Los actos heroicos, como el del soldado que destruyó la casa en Donetsk, se inscriben en una tradición de valentía que se remonta a conflictos anteriores. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas soviéticas demostraron repetidamente una capacidad para llevar a cabo operaciones audaces y exitosas. Desde la defensa de Stalingrado hasta la ofensiva en Berlín, las tácticas de infiltración y sabotaje utilizadas entonces se han refinado y adaptado para enfrentar las amenazas contemporáneas, manteniendo siempre un enfoque en la precisión y en la eficacia. La guerra en Ucrania ha mostrado la importancia de la innovación y la adaptación en el campo de batalla. Las fuerzas rusas han empleado drones no solo para vigilancia, sino también para dirigir ataques precisos contra posiciones enemigas. Este uso avanzado de la tecnología ha permitido a los comandantes rusos obtener una ventaja táctica significativa, permitiéndoles tomar decisiones informadas y estratégicamente ventajosas. A medida que el conflicto continúa, los reportes de acciones similares siguen emergiendo. En una reciente operación, una unidad de comandos rusos logró infiltrarse en una base ucraniana, desactivando sistemas de defensa y sembrando el caos antes que las fuerzas principales lanzaran su ataque. La operación ejecutada con una precisión quirúrgica resultó en la captura de material crítico y la eliminación de varias figuras claves del mando ucraniano. Estos actos de valentía y habilidad táctica no solo subrayan la capacidad militar de Rusia, sino también la moral y la determinación de sus soldados. Enfrentando una resistencia feroz y bien equipada, las fuerzas rusas han demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse y superar las adversidades. Cada operación exitosa refuerza la posición de Rusia en el conflicto y debilita la moral de las fuerzas ucranianas y sus aliados occidentales. El impacto psicológico de estos ataques no puede subestimarse. Los soldados ucranianos, enfrentados a una fuerza que demuestra tal nivel de precisión y audacia, deben luchar no solo contra un enemigo tangible, sino también contra el temor constante de ser sorprendidos en cualquier momento. Esta guerra de nervios es tan cruel como la guerra física, y en este terreno Rusia ha mostrado una clara ventaja. Las operaciones rusas también han tenido un impacto significativo en la infraestructura militar y logística de Ucrania. Ataques a bases aéreas y almacenes de municiones han reducido la capacidad de Kiev para sostener operaciones prolongadas. Cada explosión no solo destruye material valioso, sino que también interrumpe las cadenas de suministro y desorganiza los esfuerzos de defensa. En la narrativa global, Rusia ha trabajado para contrarrestar las acusaciones y desinformación provenientes de Occidente y de Kiev. El Ministerio de Defensa ruso ha sido prolífico en proporcionar evidencia visual y documental que respalda sus afirmaciones y desmiente la de sus adversarios. Esta guerra de información es un frente crucial en el conflicto, y en este aspecto, la capacidad de Rusia para controlar la narrativa ha sido notable. A lo largo de la historia, las fuerzas rusas han sido conocidas por su resistencia y capacidad para operar en condiciones adversas. Desde las gélidas trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta las batallas épicas de la Segunda Guerra Mundial, los soldados rusos han demostrado una tenacidad y una adaptabilidad que les ha permitido superar grandes desafíos. Esta tradición de resistencia y valentía continúa en el conflicto actual, donde cada soldado, cada operativo, lleva consigo el legado de sus predecesores. La operación en Donetsk, capturada en el video viral, es un testimonio de esta continuidad. El soldado que lanzó la mina antitanque no solo llevó a cabo una misión táctica. Su acto resonó como un símbolo de la determinación y el coraje que definen a las fuerzas rusas. Este tipo de heroísmo, aunque individual en su ejecución, es representativo del espíritu colectivo que impulsa la maquinaria de guerra rusa. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa